¡Fuera! 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 Núminica eshío, núminica eshío, núminica eshío Yuranaqui eshío, sángat chigéshío Yuranaqui eshío, sángat chigéshío Música Te saco en salud, tu amigo y tu goce, Gresencio López, Anu, Vicky, Nilla, Guerrero Música Que viva yura loco, chica disayunye Que viva yura loco, chica disayunye Tandiba, con el nalquille Tandiba, con el nalquille Tandiba, con el nalquille Música Cuenta con tu amigo y loco ni calla lluvia Cuenta con tu amigo y loco ni calla lluvia Música 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 Música